¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aquí con Monse y nos va a contar cuál es su blog favorito y por qué. Mi blog favorito es de cómo echarse una pestañita cuando estás en clase. ¡Chócalas! Samantha nos va a platicar cuál es la actividad favorita de sus pimpollos. La actividad favorita de mis pimpollos es ir a la playa, jugar con la arena y broncear. ¡Qué envidia! También es mi actividad favorita, la verdad. Estoy aquí con Paola y tiene el mejor talento de todos. Bueno, quiero decirles que yo no tengo ningún talento, pero quería salir a cámara. ¡Gracias! 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 ¡Aporra! ¡Una, dos, tres! ¡Este es el estilo de las luchas de COVID-19! ¡Las luchas de COVID-19! ¡Los vamos a quedar! ¡Adiós, morón! ¡Las luchas! ¡Las luchas! ¡Las luchas!